Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una nueva aventura pasajera en este nuestro canal. Se trata de Death Cells, es un juego bidimensional, o sea en dos dimensiones, scroll lateral, que me recuerda mucho a la saga Dark Souls salvando las diferencias. He estado jugando un poco y la verdad que las primeras impresiones que puedo dar sobre el juego es que es pura droga. Engancha muchísimo, está muy chulo y vas evolucionando con el personaje y tiene una dificultad conforme vas avanzando un poquito endiablada. Mucho más de lo que parece. Cuando mueres, como castigo, se te quita oro, se te quitan todos los materiales que tenías evolucionados y solo te quedas con las habilidades aprendidas, quizá un poco más de fuerza, un poco más de vitalidad, pero todo lo demás lo pierdes. Es como un castigo por morir, ¿no? Hay cofres, hay diferentes enemigos, hay jefes finales, traeré uno o dos y si os gusta, pues me lo decís y traigo más. Pero pienso que así doy un poquito de aire fresco al canal, no solamente Bioshock, aparte de otras cosas que voy a traer al canal, que ya haré otro vídeo diciendo qué cosas pienso traer al canal en estos próximos meses. Y ya me decís, si os gusta la idea... A ver, van a haber juegos que pienso traer que serán ideas fijas, pero otros, pues se puede mirar traer otra cosa si no os apetece. En fin, vamos a empezar, no me enrollo más, que me estoy enrollando bastante. ¡Empezamos! Espero que os guste. Bien. Vamos a coger el arco. La verdad es que yo no soy muy de escudo. Estas son las armas iniciales. Ese es un bichito que no tiene mucha utilidad, la verdad. Tiene ataque con espada, el ataque con arco. Vaya, me dio. Podemos esquivar los... Uf, uf. La verdad es que he empezado bastante mal el gameplay. Dejadme que coja un poco la forma. Si muero, pues no pasa nada. Total, lo he traído como... Para enseñaros algo nuevo. Bien, me han matado. Necesito calentar un poco, no... No os preocupéis. Vamos a coger esto. Eso es oro. ¿Veis? Lo acabo de esquivar. Genial. Genial. Vale, eso es una brocheta, pero como aún no nos han tocado, es para conseguir vitalidad, recuperar vitalidad, pero como no nos han dado, no nos hace falta ahora mismo. Este es otro tipo de enemigo que nos lanza... Como una especie de misiles. Este nos pega con el escudo. Esperamos que se le quede la vuelta. Y cuando está dado la vuelta, le damos candela. Estos son unos portales... De teletransporte. Que se activan una vez has hecho varias zonas. Para transportarte de un punto a otro sin... Tener que andarlo todo. Espada sanguinaria. Ahora mismo... Nos quedamos con lo que estamos, porque... Nos quedamos con lo que estamos. Por lo menos, para mi modo de ver... Eso es oro. Vale, bajamos. Tiene esa caída tan chula, que si tienes un enemigo abajo... Le haces daño. Vale. Aquí no parece que haya nada. Este es un punto donde... Puedes... Pedir que te den un... Un nivel más de salud, uno de fuerza o uno de habilidad. Yo voy a optar por fuerza. Porque a la hora de pegarle los enemigos... Se nota, pero bien. ¿Veis? Este punto de teletransporte, si el otro lo usase... Me iría al punto anterior... Donde dije lo de... Que servía para transportarse de un lado a otro. Granadas congelantes. Granadas congelantes. Ahora la usaremos para que veáis... Como va. Lleva muerto una temporada. Está muerto. Esta es una zona para comprar cosas. Bueno, para comprar cosas. Para intercambiar células. Y es que cada vez que matas a un enemigo... Te da... Uno o dos puntos de células. Y lo intercambias por otras habilidades y tal. Ahora mismo... Pues... Con seis... Nos faltaría uno para el cascanueces. Es como un tipo de hacha. Y aquí... Nos restaura la salud por completo. Volvemos a salir. Bien. Hay que huir. Hay que esquivar. En fin. No es... Solo pegar, pegar. No es el típico... Mata-mata. Va, me dio. Bien. Tiene así un toque... Un rebustillo viejo. Así como... Muy retro. No sé. A mí me gusta para cambiar y tal. Ese muñeco que había ahí de madera es un muñeco vudú. Que sirve para que se fortalezcan los otros. Y tú le hagas menos daño. Bien. Acabamos de coger un... Un papiro con el que hemos aumentado la vida. Este es un jefe final, ¿eh? Este es un jefe final. Vamos a curarnos. Ese es un jefe final. Buah. Es decir, que es la primera vez que me enfrento a él. Buah. Brr. El problema es que solamente se puede curar una vez por partida. Me mató. Me mató. Esta parte de aquí es... Como veis, para comprar objetos y tal. Ahora mismo es que no llegan para ninguna. No se... ¡Gracias! Bien, este es un objeto que supuestamente será especial, que sale solamente en estos toques. Bien, espada equilibrada por 2. Daño más 10. 100% de daño contra objetivos en llamas. Evidentemente es mejor que la nuestra, señalizamos la espada oxidada, porque también hace 199 de daño y la que tenemos actualmente es 170. Y listo. Bien, hemos elegido abrir por 1.000 monedas esta puerta y nos da acceso a ampliar salud, fuerza o habilidades. Un poquito más de vida. Tesoro maldito encontrado. Has enfurecido los dioses. Recibe un solo golpe y estás muerto. Elimina a 10 enemigos para librarte de esta maldición. Pues esto es un poquito jodido, ¿eh? Ja, 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 ja. Cascanueces 2. Me quedo con la espada. Me quedo con la espada, definitivamente. Vamos a ver si conseguimos matar a 10. Si os soy sincero, es la segunda vez que juego aquí. Esta tarde... Esta tarde lo puse un momento y... En fin, esta es mi segunda partida. Como veis, volvemos a tener la misma arma del principio. Nos han quitado oro. Me quedo con la espada. 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 Secreto descubierto Bien, enfriamiento y mejor de habilidades Vamos a ver si aquí... no, aquí no hay nada y aquí tampoco Bien 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 Más fuerza... y así es el juego chicos, chicas Te digo que es... Más difícil de lo que parece Os invito a que lo juguéis No porque os tenga manía ni muchísimo menos, sino porque considero que es... Es una muy buena experiencia en el mundo de los videojuegos Puede ser que a más de uno le eche un poco para atrás el tema de los gráficos porque Sabéis que actualmente estamos en una época en la que aparentemente los gráficos lo son todo, pero os aseguro que si lo probáis y os gusta el tipo de juegos no os decepcionará Esta me gusta Aunque... Bueno, venga, sí Buah, se nota, se nota Pensaba que no se iba a notar mucho porque aparentemente en números... Pero sí, 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 sí Sí que se nota, sí Es que no es lo mismo ir con armas... Puercas... Que con un equipo... Bien... Otro... Eh, un látigo... Ay, pero 100 de daño... No... No... No te compro Buah... Buah... Buf... Una brocheta para recuperar un poquito de salud Escudo avaricioso Yo no soy muy de escudos, la verdad ¿Para qué lo voy a coger? Vamos a bajar por aquí Bueno, ¿y qué tal si vamos dejando por aquí estas primeras impresiones? Este primer gameplay Para mí es un juego para echar unos ratos Porque no tiene historia ni nada Pero si os apetece, pues puedo subir un poco más de él O en fin, lo que me digáis A mí me gusta Probablemente lo siga jugando Probablemente no seguro Voy a seguir jugándolo fuera de... Fuera de cámaras Y no me importaría grabarlo si queréis verlo Es un juego totalmente infinito Porque nunca se acaba, ¿no? Te matan y vuelves a empezar Y bueno, ya me entendéis Pues nada Espero que os haya gustado Siento las meteduras de pata Porque bueno, eso Es mi segunda vez jugándolo Media hora La primera vez o así Y media hora ahora Y bueno Pues nada, hasta la próxima Chao